Aumentar las defensas debe ser nuestra preocupación porque los que vivimos en las ciudades respiramos aire contaminado comemos comida contaminada no solamente contaminada por los contaminantes sino también por los recontaminantes los contaminantes recontaminados por los mugreritos que pone el hombre por su voluntad propia a las comiditas para pintarlas, para saborizarlas para darles una textura, para darle una apariencia que facilite su venta Interesante saber que el proveedor máximo y más importante de las fábricas de los quesos y de los lácteos y los yogurts no son las vacas sino las productoras de petróleo ¿Por qué será? ¿Pensando que no vamos a salvar el mundo? Mejor nos concentramos a los remedios naturales contra todo este mugrerío que baja las defensas del organismo Ya tomé mi libretita y voy a anotar todo lo que dices Número uno, es muy importante bajar el estrés y dormir las reglamentarias mínimas 7 horas diarias Yo tengo miedo a la oscuridad y dormir en un lugar obscuro muy importante no dejar prendidas luces o dejar que la luz de la calle entre al cuarto porque este sueño no va a servir de gran cosa porque sin eso, por más remedios que tomen van a tener realmente muy poquito de resultado El estrés se produce a partir de lo que nos rodea pero principalmente a partir de lo que pensamos sobre lo que nos rodea Yo, por ejemplo, pienso que todavía no comí hoy y pienso que voy a tener que inventar alguna receta para que sea nutritiva, que sea buena para mí ¿Cómo le haré? ¡Dios mío! ¡Me siento todo estresado! Las sustancias más importantes para fortalecer el sistema de defensas o también llamado el sistema inmunológico del cuerpo se encuentran en lo que colectan las abejas en própolis, jalea real y en el miel que son productos muy, muy, muy importantes para el sistema inmunológico También algunos hongos que comen mucho los japoneses y los orientales uno se llama shiitake y otro se llama maitake son parecidos, ya secos, pero hongos diferentes Pueden remojarlos en un poquito de agua de noche a la mañana y luego añadirlos a sus sopas suficiente para que su sistema inmunológico empiece a fortalecerse y mejorar Y el ajo tan importante para el sistema inmunológico Yo no como, yo no como ajo porque me vuelo de la boca y no tengo que atender clientes y como dijimos anteriormente, buscar y seleccionar bastante bien su comida prefiriendo comida orgánica, no procesada no refrescos, no alcohol, no café, no carne, no leche, no huevos y bastante fruta y verduras Ese es mi consejo para fortalecer su sistema inmunológico Es que la comida orgánica es muy cara Bueno, tú escoges ¿Qué te saldrá más barato? ¿La comida orgánica o una quimio o una radio? ¿Qué tal? No, pues sí, así sí, así sí ¿Dónde está la comida orgánica? Ponle me gusta si te gusta Inscríbete a mi canal y así podrás aprender algunos trucos interesantes para vivir sanamente para evitar terminar tu vida enchufado en un hospital Y si quieres aprender más inscríbete a mis cursos de herbolaria online puedes participar en ellos desde tu casa desde tu computadora Adiós